Hace instantes, nada más, hablábamos de la muerte de un líder de Hezbollah. Bueno, en este ataque al sur del Líbano, también tenemos que decir que murió una familia entera. Un matrimonio con sus dos hijos. Al menos estas cuatro personas, todos integrantes de una misma familia, murieron por el bombardeo de un dron israelí contra un edificio en la ciudad de Nabatye, allí en el sur del Líbano, lo que eleva así a nueve el número de fallecidos en las últimas horas por la violencia en el país. El avión no tripulado tuvo como objetivo un inmueble residencial en el centro de Nabatye, donde perdieron la vida a este matrimonio y dos de sus hijos. Mientras los equipos de rescate todavía tratan de ubicar a otra persona que continúa desaparecida en el área, así lo indica la agencia estatal, lamentan la muerte de esta familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!